Ya es hora, echada esta la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Es 26 de robo y negro Eternamente exueltos por la historia Echada esta la suerte Eternamente exueltos por la historia ¡Allo, que más! Ya es hora, eternamente exueltos por la historia Echada esta la suerte Eternamente exueltos por la historia Aquel día todos nos sentíamos exaltados ante la inminencia de la acción Nadie pensaba que habría problemas Todos estábamos convencidos de que íbamos a una cosa segura Yo tenía 21 años Trabajaba desde que cumplí 15 como almacenero y mozo de limpieza En las noches estudiaba para graduarme del noveno grado En los 50 El panorama era realmente alarmante El colmo fue ya el golpe de estado del 10 de marzo de 1952 Batista Se hizo con el poder derrocando a Carlos Príos Ocarrás Efectivamente Fulgencio Batista Saldívar Se hace del poder tras el golpe del 10 de marzo de 1952 Al presidente auténtico Carlos Príos Ocarrás A partir de entonces se rompía el orden constitucional del país Y se agudizaban con ese hecho Los males de aquella república Que nunca fue la aspiración del ideal martiano Aquella república mediatizada La república que había iniciado en 1902 Yo me había unido a la juventud ortodoxa como muchos otros No estábamos de acuerdo con aquellas ideas Yo tenía las ideas de Eduardo Chivás Denunciamos la corrupción de los gobiernos auténticos Después del golpe de Batista Teníamos que hacer algo El movimiento revolucionario de los años 30 Había demostrado que las armas Era el único camino El único destino que tenía la isla de Cuba Para salir de la situación en que se encontraba El plan se elaboró en absoluto secreto Nosotros no sabíamos nada No teníamos ningún detalle Solo que íbamos a realizar un combate decisivo Pero ignorábamos cuál era exactamente Luego supimos que además de Fidel Conocían el plan dos compañeros del movimiento Y su representante en Santiago de Cuba Así fue La selección de aquellos hombres Que tenía como único requisito Tomar las armas para luchar contra Batista Fue en absoluto secreto Aquellos jóvenes Alrededor de 1500 Que se fueron tomando Que se fueron aglutinando En aproximadamente más de 150 células Estaban decididos Que en cualquier momento Iban a ser llamados a la lucha No sabían cuándo ni dónde Pero estaban comprometidos Ya estábamos agrupados Habíamos sido elegidos Nos sentíamos súper orgullosos Empezábamos a prepararnos para el gran día Unidos Cuentan que mi tierra se dolió Por los desmanes existentes Y sufrió su gente entre injustas condenas Garras sofocando la garganta De una esperanza pendiente De alzar la frente entre lluvia y cadenas De hambre sin ayuda De enfermedad sin cura De desempleo Analfabetismo Desalojo Explotación Abuso Corrupción De discriminación Y de racismo Abismos que crecieron Cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente Seré el de siempre Luchar y luchar Hasta la libertad O hasta la muerte O hasta la muerte